Y lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble, se cierne todavía el espíritu de Santana, de Porfirio Díaz, de Salinas de Gortari, pero muchísima gente, sobre todo en la academia, con los pseudo-intelectuales, expertos internacionalistas, cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros, que nos fuera mal. Es increíble. Tenemos una relación de más respeto con los gobiernos extranjeros, que con estos entreguistas, es claro, no hay que olvidar lo que hicieron los conservadores. Cuando nos quitaron el territorio, nos arrebataron más de la mitad del territorio, cuando el gran zarpazo…